Soy yo, y por eso invité a varios compañeros de prensa que no sabían que estaré aquí, pero que les habíamos informado que diríamos algo importante para que estuvieran presente y se dieran cuenta que no es una mentira. Quiero pedir perdón, porque como ven hace 12 años no partí al cielo y si me escondí fue por motivos personales que revelaré la próxima semana, porque hoy simplemente estoy aquí, ante ustedes revelando la verdad, a mis 63 años notándome sin filtro, sin maquillaje y sin retoques, incluso sin peluca, porque este soy yo y no tengo que avergonzarme de nada. Comentó Michael que evidentemente sí era el original, e impactando porque aunque luce igual, el inevitable paso del tiempo ha hecho estragos en su piel y ahora luce con un aire muchísimo más añejo. La conferencia solo duró 10 minutos, en donde Michael simplemente comentó que los próximos días revelará la verdad, pero mencionó que su muerte tuvo que ver con intereses oscuros donde intervinieron personajes sumamente poderosos, pero ahora no tiene miedo, ya ha decidido reaparecer y explicar a detalle todo y pidió protección presidencial para revelar la verdad sin tapujos.